San José, amigo y padre, tu corazón, abriste a su amor. San José, tu es siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida. Día 7, Día Espiritual de la Familia. ¿Cómo vamos, familia Guadalipana Placatina, en este séptimo día, caminando con San José? ¿Y tú a quién sigues? La característica más sobresaliente de un líder es la autoridad moral, que lo hace el propotipo del hombre confiable, atractivo, cuya afabilidad contrasta con la firmeza de sus decisiones y órdenes. Esta característica se adquiere cuando se tiene la certeza de la misión a la que Dios lo ha llamado, con la gracia de Dios y viviendo esas virtudes. Puede lograr verdaderas hazañas, y la mayor de todas ellas, el amor, el respeto de su familia, transmitiendo a sus hijos la interés, la audacia y la seguridad en todo lo que emprenden. Padres de familia, no teman afrontar esa misión con valor y confianza. Tidieren sus hogares, sean el prototipo de hombres que sus hijos necesitan. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros, Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros, Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros, Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros, Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José Justísimo, ruega por nosotros, José Castísimo, ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Valentísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de trabajadores, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, sostén de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, le estableció Señor de su casa, y jefe de toda su hacienda, salve, custodio del Redentor, y esposo de la Virgen María, a ti, Dios confió a su Hijo, en ti, María depositó su confianza, contigo, Cristo se forjó como hombre, oh, bienaventurado José, muéstrate Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal, amén. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su...